Oye, como respira ese viento, oye, parece que un sentimiento se ha vaporizado en el tiempo y todo fue que por el sexo eso. Y miro yo el arco iris y pinto un cuadro con tus besos y respondiendo a la aventura porque tu amor ya se me ha muerto. Oye, como armonizan las olas, oye del calor y de un lamento de ver un cuerpo caminando indiserenciado por dentro. Y aún te llevo en mis recuerdos no sé dormido si despierto porque yo vivo en la mentira sabiendo yo que es todo cierto. Oye, como llora un pajarillo Oye, cuando un polluelo se ha muerto así me encuentro entristecido y todo fue que por el sexo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!